El audio del video se mezcló con el juego, perdón si se escucha feo, XD, el otro día estaba rascándome los huevos sin nada que hacer, entonces entré a Youtube y me encontré con varios videos de un juego de fantasmas. Lo compré y esto fue lo que pasó. Carajo, que pedo. Y aquí estamos mi gente, farmatofobia, farmafobia, farmatofobia, farmafobia. Simulador de ver cielos en HD 4K 720 FPS, ya me en una pala, una pala, la pala, la pala. Pues ya se me terminó de descargar, vamos a jugar este juego, ya jugué el entrenamiento, pero vamos a crear una sala privada, voy a poner el negro de Whatsapp, el negro de Whatsapp con la cabeza chiquita. Vamos a seleccionar este, este de aquí, dificultad amateur, también de equipo recomendado 2, yo, yo valgo dos personas, GMEN porque no tengo amigos. Una carrera de dos pizos y cuatro habitaciones, no se han confirmado el avistamiento de un posible fantasma aquí, dirígete ahí así ching, vamos a seleccionar esto, lista de equipamiento, bueno, para quien no sepa lo que es este juego, es básicamente un simulador, bueno, un simulador, un juego donde casas fantasmas, como mente dan cierto equipamiento y tienes que utilizar ese equipamiento para sacar pruebas del fantasma. Y con tres de esas pruebas vas a inferir qué fantasma es de una lista de, creo que diez fantasmas más o menos, pero todo esto lo tienes que hacer antes de que se cumplan los cinco minutos, porque si no lo haces antes de que se cumplan los cinco minutos, el fantasma llega y te viola, te hace un rape bien rico, te hace t-bag y no está bonito. Ok, empezamos, empezamos, estamos en nuestra camionetita, vamos a ver qué dicen los objetivos. Objetivo número uno, caete puto. Objetivo uno, descubre el tipo de fantasma. Objetivo dos, fotografía al fantasma. Objetivo tres. ¡El coño de tu madre! Vamos a tratar de cumplir todos estos objetivos, si no nada más aquí en el diario vamos a poner todas las pruebas que encontremos para descubrir qué tipo de fantasma es. He investigado un poco por ti, parece que el fantasma se llama Robert Clark. Este fantasma solo se comunicará con las personas que estén a solas. Se llama Robert Clark, Robert Clark, Robert Clark, Roberto Carlos. No me dicen qué parte está el fantasma, así que voy a tratar de descubrirlo. Voy a ver una cámara, la linterna normal, para hablar con él. Vamos a entrar a la casita. ¡Abrime la puerta, boludo! Ok, vamos a entrar. Se ve muy creepy este mapa, es la primera vez que juego, se los prometo. Solo jugué el entrenamiento y me agarcharon, estuve como media hora como imbécil tratando de recoger una linterna. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, pizza planeta. Acabo de acordarme que soy imbécil y tengo que recoger la llave que está aquí porque si no me dejan entrar. Gracias, qué buena gente son ustedes. ¿Dónde está la pinche llave? Aquí está la llave. El cronómetro todavía está en 5. Cuando eso llegue a 0, el fantasma se va a volver bien rabioso y me va a querer arrancar las pelotas. Esta casa da miedo, da miedo. Se los digo así. La puta madre, la puta, la puta. Aquí suena como que alguien dejó prendidos los frijoles. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! Ok, muy bien. Muy bien. Tengo que, tengo que ver más o menos en qué parte de la casa se encuentra el fantasma. Eh... Ah, qué pedo, güey. Pinche puerta hack. Hack, 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 hack. Vamos a decir, buenas noches. Buenas noches, señor. Eh, le quiero dejar su pizza, pero no había nadie. ¡Oh, las Pringles! ¡Las Pringles! Yeah, man. Ah, qué pedo, güey. Era un raid. Era un raid. Vamos a ver en qué de las habitaciones hay... Hay fenómenos paranormales. Espero que no me saquen un cagazo porque... Yo soy muy miedoso en este tipo de juegos, por eso nunca subo cosas así. Muy bien. Hay un hacha en la mesa. Claro que sí, normal. O sea, ¿quién necesita cuchillos cuando tienes hachas? ¿Qué pedo a la verga morro? ¡Ay, güey! Me espantó ese boludo que está ahí. Voy a poner... Es que... Es que necesito pruebas. O sea, necesito saber dónde se encuentra la actividad más... ¡Ay, la puta madre! No, aquí acaba... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, güey, güey! ¡No, no, güey! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Güey! ¡Güey, güey, güey! ¡No, no! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga morros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué era eso, güey? ¡Güey! Había un morro pelón con una escoba. Me quedan dos minutos. Me quedan dos minutos. Ok, ok. Necesito, necesito la cámara. Me cago en todo. Necesito pruebas, necesito pruebas. Antes de que acaben esos dos minutos y me puedo matar. Voy a activar la cámara. Voy a activar la cámara. La cámara ya está activada. La voy a plantar. ¿En qué habitación era? ¿En qué habitación era? Por favor, señor, señor, señor Putin. Ok. Vamos a colocarla. La voy a colocar aquí. Ahí está bien. Ahí está bien. Vamos a ver si podemos hablar con el fantasma. Ok. Me cago en todo. Para poder hablar con el fantasma, tengo que apagar la luz. ¡Ay! 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 ¡La puta madre! ¡Ay! ¡La puta madre! A ver. ¿Hola? Hola, pinche putita. ¿Te pones bien? No mames. Qué mala idea. Güey. ¿Hola? ¿Qué onda, hija de puta madre? ¿Señor? Oh. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la...? ¡Corre, puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Güey, me acabo de hablar. Me acabo de hablar. Me acabo de hablar. Me dijo... Me dijo algo. Me dijo algo. No sé. No hablo... No hablo... No hablo Gasparín. Me cago. Me cagué. Me cagué. Me cagué. Esta cámara es para fotografías y la otra es para sacar evidencias. No seas mamón, güey. Queda... Queda nada por aquí. Güey. Me habló el fantasma. Me habló el fantasma. Ok. Vamos a poner todo en el diario. La primera prueba encontrada es que nos habló por el Spirit Box. Segunda prueba. No hay orbes. No hay temperaturas bajo cero. Este es el Spirit Box que tengo aquí. Nos habló por él. No hay orbes. No veo orbes aquí. Aquí deberían aparecer orbes, pero no hay ni un carajo. Entonces vamos a dejar eso. Me voy a llevar la linterna de Barney y... La puta madre. Esta cuesta... Esta cuesta dinerito. Dejémosla ahí. Ah, man. Qué se... ¡Hum! Ya, men. Vamos a ver qué nivel de oscuridad hay por aquí. Este... Necesitaba... La temperatura estaba alta porque no sacaba humo de la boca. Ya se va a acabar el tiempo. O sea que este pelotudo me va... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé qué mierda era eso. Güey, güey. Güey. A la verga morro está sonando algo. A la verga morro. Ahí... Ahí... Allá saltan. Allá saltan, güey. Güey. Estoy escuchando pasos. Güey. No apagues la puta luz. Estoy escuchando pasos. La verdad me da mucho culo entrar a esa puerta. Me da mucho culo. Hola, señor. Güey. Oh. Hace frío. Hace frío. ¿Vieron eso? Qué mierda. Qué mierda. Voy a buscar huellas. Voy a buscar huellas. A cualquier... Cualquier desmadre. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Ay. 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 La puta que te parió. ¡Ah! 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 Me susurró. I wanna fuck you in en la oreja. No le puedo mandar un inbox por aquí. Decirle que sea buena gente. Me cagué. Me cagué. A ver, ok. Speedbox. Este... Güeyas. No hay... No hay huellas. Escritura. Ok. Hay temperaturas bajo cero. Eso está bien. Tenemos dos pruebas. Necesito ir por otra. Por otra prueba. Voy a dejar esta, güey, ahí. No encontré... No encontré nada de eso. Voy a ver si el fantasma sabe escribir. Si no es un analfabeta con chasumas. Güey, prendieron la luz. Me acaban de prender la luz. El fantasma me acaba de prender la luz. Confirmamos. Vamos a ver si el fantasma me escribe... Me ha dibujado un pitudo. O va a dibujar... Va a poner el teléfono de su hermana. Hola. 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 Casper. Dejaste tus chones aquí. Ya te dije que no los estés dejando aquí. Que me dan cosa. Qué buena caca. Hey. Yo no fuck. Hey, bro. Te voy a dejar una libreta aquí, güey. Así nada más. Para que... Para ver si... Si me quieres colorear. No es un librito para colorear, hijo. De buena gente, ¿no? Digo, nada más así. Te vengo a regalar eso, carnal. Por favor, no me mates. Te lo pido, de favor. Güey. Ese espejo de ahí... Me da mal. Qué pedo, qué pedo. Güey, güey, güey. A la mierda, a la mierda. Yo ahí no vuelvo a pasar. No hay nada con la lámpara de Barney. Es que yo no cerré la puerta. Yo no recuerdo haber cerrado la puerta. El fantasma con chasumade me está cerrando la puerta. Eh... Voy a fotografiar un lavabo que contenga agua sucia. Bueno, también voy a ir a ver si me dibujó símbolos en la libreta. Porque la verdad es que no sé. Pero voy a abrir los lavabos. A ver si me escupe. Si se lava los dientes. Si se lava la carita con agua y con jabón. No hay agua, XD. Ok. ¿Aquí qué hay? No, no. Se... Ay, me cago en la concha de la lora, viejo. Me cago en la concha de la... Me acaban de volver a prender la luz. Volvieron a prender la luz. Muchas gracias, fantasmín. Te lo agradezco de todo corazón. Güey, allá arriba hay otro piso. Allá arriba hay otro piso. Güey. Voy a subir por los loles. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Malditos... Escaleras pelotudas. No suenan así. ¿Por qué? Yo no entiendo la gente que tiene una casa y no le pone focos. Yo no entiendo la gente que tiene casas de dos pisos y no ponen focos. Ay, 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 se me apagó la lámpara, se me apagó la... Voy a ir por mi cuaderno, mi libro de colorear de Barney y me voy a regresar, pero... Pero así corriendo. O sea, yo tengo las pruebas listas. Ok, mi compadre no dibuja. Ok, no sabe escribir. No sabe escribir. Eso no sé si es bueno o malo. Ok, aquí está la electricidad. La electricidad está en este cuartito. Por si pasa algo. Digo, no es que vaya a pasar algo, ¿verdad? ¿Dónde está tu lavabo, señor? Aquí está tu lavabo. Ay, la verga, la verga, la verga, la verga. Ya, men. Ok. El primer lavabo vamos a esperar a ver si se pone... Si se pone puerco. Yo lo veo ahí bastante limpio, ¿eh? Yo lo veo ahí que te puedes meter el pie y te cura el pie de atleta y todo. Hostia, chavalines, pero venimos aquí a investigar, tío. Ay, qué bonito cuarto. Qué bonito cuarto. Está muy interesante. Ah, la verga, la verga, la verga. Vámonos, vámonos, vámonos. Señor, te voy a lavar los trastes ahí por si quieres. Eh, buena tarde. Buena tarde. Aquí estamos. Le voy a lavar aquí un poquito lo que vendía haciendo los trastes. Muy bien. Muy bien. Ah, qué pedo, qué pedo. Ok. Se apagó esa madre. Vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi polla con cebolla! ¡Mi polla con cebolla! ¡Oh, mi polla! ¡Oh, mi polla! ¡Wey! ¡Oh, mi polla, mi polla! ¡Mi polla, mi polla! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Oh, shit! Se prendió al 5. Se prendió al 5, chaval. Se prendió al 5. ¡Wey, wey, 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 wey! Se prendió al 5. Tengo la prueba suficiente. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. No vuelvo a molestar. Perdón, señor, si quería tener los trastes ahí. Esto está al nivel 5. Esto, Spirit Box me habló. Temperatura de bajo cero. ¿Qué ente es? ¿Qué fantasma es? ¿Qué fantasma es? ¿Pero qué fantasma es? A ver, vamos a ver. ¿Qué puede ser? No hay ningún fantasma que tenga esa boludez. Mira, este... Yo no sé. Le voy a preguntar cuántos años tiene. Y voy a fotografiar el lavabo. ¡Ey! Nif Erikson, ¿estás ahí? Nada detectado. ¿Qué es esa madre? ¡Wey! ¿Qué pedo? Eso ya para mí es paranormal, oye. O sea... ¡Ay, ay, ay! Me cago en la... Me cago en la puta madre. Me cago en la... ¡Wey, wey! Último intento. Voy a ir... Me voy a comunicar con Nif Erikson. A mí me chupa un huevo la investigación. Yo voy a salir sano y salvo. Voy a ir a los lavabos. La verdad es que el lavabo se ve... Se ve bastante fresquito. ¡Robert Clark! ¡Suck my dick! ¡Robert Clark! ¡Estás ahí, boludo! ¡Robert Clark! ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Te tengo que hablar con la luz apagada. ¡Robert Clark! ¿Hola? ¿Hola? Dale, viejo. Pero no quiere hablar. Pero no quiere hablar, boludín. Dale, boludo. ¿Hola? 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 Güey. Se apagó la luz de ese cuarto y apenas me doy cu... Se apagó. Güey. Ya, ya no puedo. Me voy. ¡Me voy! ¡Me voy, Roberto Carlos! Ahí está tu pizza. Buenas noches. Buenas noches. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Qué buen servicio. Ahí le dejé la llave del baño. Le dejé una caquita también. Bien grande. Nos vemos a la próxima. Ya me voy. No me pagaron ni un com... El fantasma era un demonio. Pero espero que les haya gustado. Voy a ver si puedo conseguir que amigos míos se compren este juego. Y ya se lo subiré, pero ya pues con más gente. Para que esté más entretenido. Espero que les haya gustado. Ahora sí. Yo soy Salke. No se olviden de darle like y todas esas porquerías. Nos vemos en la próxima. Nos vemos a todos. Adiós.